La situación vivida ya hoy por nuestro país en lo que tiene que ver con el MERCOSUR. Se sigue realizando esa alianza en contra del gobierno bolivariano, en contra de la República Bolivariana de Venezuela, por algunas organizaciones, algunos países, miembros del MERCOSUR, que como sabemos se han estado poniendo de acuerdo precisamente para agredir como parte de esa política multifacética de agresión que tiene el imperialismo contra nuestro país, bueno, han llegado algunos acuerdos para continuar presionando en contra de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de nuestro pueblo en lo fundamental. Esta medida pues que acaban de acordarse dentro de la reunión de MERCOSUR no es más que ese pase que tienen como sectores, como países que hoy poseen gobiernos, algunos de ellos, como todos sabemos, producto de algunas acciones dictatoriales, el caso de Paraguay, un golpe de Estado que se dio en un momento dado y que luego llamaron unas elecciones pero que fueron totalmente amañadas, como se dio a nivel internacional, la situación de Brasil, donde también, bueno, se da un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de ese país y hoy, bueno, llegan a estos acuerdos precisamente como parte de la política orientada por el imperialismo a nivel internacional en su lucha por reconquistar los espacios que han venido perdiendo, que venían perdiendo en América Latina y el Caribe. Hoy Venezuela pues, ante esa situación, de esa amenaza que ellos han estado allí implementando y que están a punto de ejecutar, pero sin embargo, pues hay que entender que las razones que ellos están alegando ahorita en contra de Venezuela, las razones que ellos están alegando de que no hay cumplimiento, Venezuela ha venido cumpliendo en más del 90% los acuerdos y las resoluciones para pertenecer al MERCOSUR. Mientras que estos países que hoy se establecen y que se quieren erigir como los que hacer cumplir las normas, ellos tampoco han llegado a cumplir al 100% de lo que tienen que cumplir para mantenerse en el MERCOSUR. Aquí se refleja únicamente pues esa política de los intereses de clase que hoy se expresan en MERCOSUR y que de una u otra manera pues tienen que ver con las orientaciones bajadas por el imperialismo a estas naciones. También, bueno, ahí se juega todo un conjunto de cuestiones de que ellos quieren hacer ver de que en Venezuela hay un conjunto de retrocesos según ellos, mientras que ellos realmente pues no han podido, a pesar de que han actuado en algunos momentos con algunas cuestiones de leguleyismo dentro de sus propios países, pero vemos que son gobiernos que de una u otra manera hoy manifiestan un alto grado de rechazo por su propia población. Esa es parte pues de esa realidad en la cual tenemos que ver lo que está pasando en MERCOSUR. El Partido Comunista le hace un llamado al pueblo de Venezuela que reafirmemos sencillamente nuestra lucha en defensa de los intereses de nuestro pueblo por mantenernos realmente en todos los espacios nacionales e internacionales y el llamado por supuesto al gobierno a defender bajo cualquier bandera la lucha y la independencia de nuestro país. ¡Gracias!